Estados Unidos obstaculiza seriamente la lucha contra el cambio climático. Eso denunció el miércoles el gobierno de China, luego de que los mandatarios de ambos países cruzaran duros ataques en la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos, como el país con más emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas en el mundo, no ratificó el protocolo de Kioto y se retiró del Acuerdo de París. Faltó a su deber de restringir la cantidad de emisiones y se niega a tomar las mínimas medidas para proteger el planeta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico sobre el cambio climático que abandonó el Acuerdo de París, aseguró la víspera ante la ONU que su país tiene un desempeño excepcional en materia ambiental y fustigó la contaminación endémica de China, primer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Por su parte, el mandatario chino Xi Jinping anunció por primera vez la meta de alcanzar la neutralidad en carbono para 2060 y agregó que Pekín aumentará sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París.